Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Samsung A045 para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Para este procedimiento vamos a utilizar la herramienta Unlock Tool. Ahora nos vamos a la pestaña de Samsung que está en la parte superior. Vamos a entrar ahí. Después en la barra de búsqueda vamos a buscar el modelo. En este caso es el A045. Ahí lo tenemos, lo seleccionamos. Y aquí nos va a aparecer todas las opciones. En este caso vamos a utilizar la que dice Erase FRP. Ya lo tenemos ahí listo. Ahora vamos a conectar el dispositivo. Vamos a conectarlo en donde nos pide la cuenta. Al momento de conectarlo, después presionamos Erase FRP. Y ahora toca apagar el equipo. Presionamos volumen menos y botón de encendido. Eso lo dejamos presionado hasta que se apague. Cuando se apague, soltamos el de encendido y seguimos presionando volumen para abajo. Como ya inició el procedimiento en la computadora, simplemente va a continuar. Ahí esperamos un momento y como pueden ver, ahí continúa el procedimiento y ahí terminó. Yo creo que no te tardas ni un minuto en desbloquearlo. Ya ahí ya quedó listo. El teléfono en automático se reinicia. Y cuando inicie, simplemente empiezas ahí con la configuración inicial. El dispositivo ya no te va a pedir cuenta. Ya te va a dejar entrar al dispositivo sin ningún tipo de bloqueo. Y bueno chicos, espero que les haya servido. Si estás interesado en licencias para la herramienta Unlock Tool, mándame mensaje a mi página y por ahí te estaré cotizando. Bueno chicos, espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.